Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 Días Real Estate. Un minuto de las 11 de la mañana. Ya estamos con todos ustedes hasta las 12 del mediodía. ¡Qué frío que hizo esta mañana! Enseguida les doy los datos del tiempo, porque mi invitada, ya un lujo que esté con nosotros, mi invitada de hoy ya está aquí. Así que enseguida le doy la bienvenida. Hoy hablamos del rubro, como siempre, vamos a tocar todos los aspectos de lo que está pasando en los desarrollos aquí en el país. Así que quédense, porque nuestra invitada nunca vino al programa, así que estoy muy feliz de que la lográramos convencer. Le quiero dar la bienvenida a la señora Amy Acosta. Ella es sucia y comercializadora de KW Carmelitas. Amy, tranqui, porque yo sé, no quería venir. No saben cómo me costó convencerle. De los nervios. Amy, tranqui, vas a ver. Este va a ser el día, vas a venir a conducir conmigo de hora en más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Florencia? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. El nuestro, por favor, gracias por aceptar venir. Nos encanta hablar del rubro y nos encanta que vengan nuevas personas que conocen muchísimo como vos y que nos dan otra visión y también una visión tan fresca. ¿Cómo está? ¿Hace cuántos días sos socia o dueña de KW Carmelitas? Hace dos años, pero en el rubro estoy hace más de siete años. Muchísimo tiempo. ¿Cambia mucho ser comercializadora a pasar a ser dueña de una franquicia y comercializadora? Realmente no. En este tiempo, básicamente de los siete años, el hecho de ser dueña hace que de repente pueda delegar ciertos productos porque es muy difícil ofrecer el rubro, es muy amplio. De igual forma, yo sigo tratando con ciertos clientes en específico que son los desarrolladores, que realmente es lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Comercializar desarrollos, uno ver el crecimiento en sí de todo lo que fue Asunción en este tiempo. Y qué crecimiento que tuvo. Qué crecimiento que tuvo. Hay veces que cuando algunas personas externas al rubro siempre nos dicen, por Dios, yo no puedo creer, Asunción está sobrelotada de departamentos, no necesitamos tantos departamentos, y los que estamos dentro del rubro nos damos cuenta que esto es un inicio y que realmente no dan abasto a las necesidades habitacionales que sí tiene este país. Así mismo, así mismo. Tanto para alquiler como para la compra. De hecho, tenemos muchos casos de edificios mientras se están construyendo y ya están 100% vendidos y pasan de vuelta a la reventa. Lo mismo para el alquiler. Tenemos de repente en casos de listas de espera, dependiendo mucho del ticket. Claro, por supuesto, pero es algo que por ahí antes no lo podríamos haber pensado. Diez años atrás yo no hubiese imaginado que iba a haber una lista de espera de alquiler. Sí, así mismo. De que va gente a una portería y le dice, hay alguna unidad vacía. No solamente brokers, no solamente comercializadores, sino gente así normal que quiere vivir en un edificio, va, toca al portero y le dice, hola, ¿hay alguien que no viva en este edificio y que esté para alquilar? Y no, no, hay más. O avísame. Hay una lista de espera. Avísame, te dejo mi número. Sí, pasa. Me pasó eso hace un mes atrás. Estaba buscando departamentos y eran las zonas de las Mercedes. Y cuesta mucho. Uno tiene que básicamente ir consultando en edificios para que te vayan avisando cuando se liberan. Es una locura real. ¿Cómo viste estos seis primeros meses de 2023? ¿Cómo viste los desarrollos, los nuevos desarrollos? Y también la pregunta de inversores de, pongo mi plata aquí. Ok. Bueno, con respecto a los desarrollos en sí, básicamente para mí fue igual de lo que es enero ahora. Se sigue construyendo de la misma manera. Ahora sí, el cliente, el comprador, de repente, siempre en los primeros meses es como que es más difícil tomar la decisión, el tema de las elecciones. Ahora sí, la gente está apostando mucho de vuelta a todo lo que sea compra en pozo. Había como un poquito de incertidumbre en un principio. Hoy día, están viniendo mucho a invertir aquí, no solamente clientes locales, sino también extranjeros. Y anteriormente se veía que nuestros clientes extranjeros eran casi 100% argentinos. Hoy día se abrió mucho más eso. Estamos trabajando mucho con clientes chilenos, bolivianos, brasileros, y bueno, sobre todo argentinos. Sí, por supuesto. Creo que el público argentino también ha elegido Paraguay, ha apostado por Paraguay, y ha hecho también que muchos desarrollos sean posibles. Así mismo. Pero lo que pasaba anteriormente, yo hablo de hace cinco años atrás, el desarrollador, sobre todo extranjero, como que quería replicar lo que tenía en su país, traían acá, y el cliente se ha terminado adaptándose. Bueno, este departamento de dos dormitorios, un solo baño, bueno, pero está bien ubicado, lo compro. Hoy día ya no pasa eso. Hoy día el cliente, el consumidor final, es mucho más exigente. Como tienen más opciones, se tienen que ir adaptando los mismos desarrolladores a los clientes. ¿Qué es lo que te pide el cliente cuando llega, que se ha hablado Carmelita? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Y si es un cliente inversor? Vamos por el inversor primero, y luego vamos por el cliente final. Por aquel que va a vivir, o sea, en un edificio, en una casa, en un condominio. Vamos por los dos lados. El inversionista siempre busca rentabilidad. Y si es extranjero, generalmente no quiere salir de dos barrios, Carmelitas y Villamorra. Y siempre tiene que estar cerca de un shopping. La idea es que sea caminando al shopping, es que realmente no tenemos muchos lugares de esparcimiento. Entonces el shopping básicamente abarca un montón de aristas. Entonces básicamente esas dos zonas serían. Y de acuerdo al riesgo que quieran tomar, también el inversionista les vamos viendo los productos. Porque hay productos que de repente tienen un mejor precio por metro cuadrado, pero se necesita un poco de pre-venta. O hay desarrollos que ya nos dicen, bueno, nosotros ya tenemos fondeado 100% el producto, no necesitamos pre-venta, entonces este es nuestro precio. Y bueno, ahí sí, entonces de repente la rentabilidad es un poquito menor, pero la inversión es un poco más segura. Entonces depende mucho del cliente inversor y que es lo que busca. Y sobre el cliente final, el cliente que va a vivir en esa unidad, que quiere para disfrutarla con su familia, o para el soltero o soltera que acaba de salir de su casa, dice, no, yo busco mi departamento, no voy a alquilarlo. Busca en amplitud. Hoy día el consumidor al final ve mucho lo que es la distribución en sí, la iluminación. Nos pasa que en departamentos incluso de un dormitorio tenemos hoy día de 60 metros, de dos dormitorios 90 metros, que se destilaba a que eso sea cada vez más pequeño, pero no. El consumidor final, me pasa mucho, puedo decir, hablar de un producto, pasa mucho, por ejemplo, con Distrito Perseverancia. En el distrito tenemos unidades amplias, de hecho son residencias en altura, y la mayoría de las personas las que llevo ahí son consumidores finales, la gente se quiere mudar ahí. Creo que es un producto netamente pensado para consumidor final. Es un producto más pensado como para las familias que quieran disfrutar, y sé que ha pasado que han comprado pisos, o sea, padres, sus hijos, sus tíos, que han comprado diversos pisos en un propio departamento. Sí, y también se da el proyecto de usos mixtos, que eso también es nuevo para nosotros, creo que tenemos tres o cuatro proyectos así, en el caso de Moore, en el caso de Suba Plaza, y eso también es como que está haciendo mucho ruido al cliente, el hecho de saber que puede tener su oficina cerca, que tiene los comercios cercanos, que va a vivir, eso es calidad de vida finalmente. Totalmente. Totalmente. ¿Cuáles son los proyectos de estos usos mixtos que más están llamando la atención? Son en diferentes tiques. Por ejemplo, en el caso de Distrito, son las unidades más amplias. En el caso de Moore Mariscal, que está ubicado prácticamente al costado del shopping Mariscal, tiene muy buena ubicación, y eso va a hacer que toda la zona también cambie. ¿Cuántas torres son Moore Mariscal? Tres. Tres torres. Una 100% corporativa y las demás, residenciales. O sea, es un proyecto de alta envergadura y de muchos millones de dólares. Así mismo. Y es un proyecto que realmente está siendo muy buscado. Sí, así mismo. Así que para el inversor creo que... Es ideal, es ideal. Sí, el inversor más que el cliente final, podríamos decirlo. Así mismo, sí. ¿Cuáles son otros proyectos que... También, yo no lo estoy comercializando directamente, pero Suba Plaza es un cliente nuestro también. Pero ya serían otros tickets. Entonces, ¿cómo que apuntamos a todos? Claro, es un ticket un poco más... Un poco más económico. Más económico, sí. Sí, tenemos desde, creo que desde 30 mil dólares. Sí, bueno, Suba de hecho va hacia ahí. Va hacia el primer departamento de una pareja joven o de un soltero o soltera que... Y tiene mucho éxito. Sí. Mucho éxito justamente por el ticket. De hecho, ambos, bueno, Alejandro a la cabeza siempre dijo que con su esposa ellos buscaron eso porque cuando fueron a vivir afuera, cuando estudiaron, había ese producto afuera, lo pudieron ver y cuando vinieron acá no podían acceder a ese producto. Oye, no sé cuántos subas, yo realmente ni sigo en ellos también, en el Suba 1 y 2. Y era un concepto totalmente diferente y tiene muy buena aceptación porque llega realmente al cliente que va a alquilar. Es que está muy bien logrado. Hay que... Ustedes como comercializadores, ¿ustedes hablan con el desarrollador definí tu nicho? Sí, sí. Tratamos de que sea así porque finalmente el... Es... Es el... El cliente final es el que te va a decir... Así mismo. El dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. ¿Qué hablan con ustedes los desarrolladores? ¿Qué les preguntan cuando se sientan con los comercializadores o no les consultan? No, sí, siempre consultan, sobre todo si son extranjeros. ¿Qué es lo que está buscando finalmente el cliente? ¿Qué es lo que tiene que tener el departamento? Hoy día los departamentos tienen que venir 100% equipados, tienen que venir con hornos, nafe, campanas, sobre todo si estamos hablando de las ubicaciones como Carmelitas, Villamorra, uno no puede agarrar y no poner eso que anteriormente venía así. Yo conozco uno de los edificios más top de antes de Molas López, uno de los primeros de Molas López y más de ticket más alto en ese entonces, venía hasta sin los blindex del baño. Sí. Yo con eso ya les digo todo y ya saben cuál es. Es que antes era así, por un tema de costos, yo hablo en otro ticket, venía sin las luces, venía sin ese tipo de equipamiento, ¿verdad? Pero hoy día el cliente es mucho más exigente y en esas pequeñas cositas hace que de repente tú me decisiones comprar otras cosas, que es muy poca cosa. Y que hoy por hoy hay muchas opciones. ¿Cómo estás viendo los desarrollos por barrios? Hablemos, barrios, o sea, las lomas. Carmelitas. Carmelitas, las lomas Carmelitas. Santa Teresa que paró. Sí. Está, bueno, sí, tenemos a la Torre 2 de Eminem, que en breve deberían de entrarse, un poco de retraso. Ahí con la Torre 2, la Torre 1 también tuvo retraso. Pero medio como que pararon por Santa Teresa. Sí, están mirando más otras zonas. Por ejemplo, están mirando mucho Trinidad, que es una zona muy linda. Justamente estuve con unos clientes chilenos ayer y les encantó Trinidad porque ven una zona bastante residencial donde se puede construir mucho, se puede aprovechar mucho el terreno en sí porque tiene un buen coeficiente. Y donde hay muchas veredas. Ahora que me decís, allí veo mucha gente caminando. Caminando, exacto. Cosa de que Santa Teresa... Cosa que Santa Teresa no tiene y que Molas López de repente como... No, olvídate. Si ya tenemos muchos edificios ahí, entonces es una zona un poco más alta también. No, sí, la altura también que pueden ver el río completamente. Las Mercedes, un barrio que es más sojo, más hippie chic. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo ven los desarrolladores? Realmente los desarrolladores con los cuales estoy trabajando hoy día ya no apuntan tanto a las Mercedes, pero a la hora de alquilar, la verdad que falta, faltan departamentos ahí, sobre todo departamentos un poquito más grandes. No, ahí en una zona donde hay muchos colegios me costa. Puesta conseguir departamentos ahí para alquilar. Y entonces, ¿por qué los desarrolladores no están mirando nuevamente las Mercedes? Y yo creo que es porque quieren básicamente asegurar. O diversificar. Sí, pero también es mucho, la ubicación es como que asegura bastante el éxito del proyecto. No solamente es ubicación, pero el hecho de estar en una zona donde te pueda comprar no solamente consumidor final, sino hay el mix de que te cumple también el inversor, le da cierta seguridad también al desarrollador. Por eso es como que siempre apuntan a dos barrios. El inversor cuando viene ya te dice, ¿quiero este o quiero este? Y hablando de quiero este o quiero este, Villamorra. Villamorra, sí. ¿Cómo lo ven? Y Villamorra es uno de los barrios que más se están pidiendo hoy día. Por el hecho de, primero, las activaciones estas del barrio Mariscal, creo que hubo un antes y un después. El hecho de ir caminando al shopping también, hay muchas plazas también en esa zona. Y es como que tienen absolutamente todo cerca, está el eje financiero, el eje cooperativo, tienen todo cerca. No, realmente lo único que está teniendo de malo son los semáforos. Habría que solucionar. Es urgente, pero Villamorra está repuntando. Ya hablábamos fuera del aire, no sé si coincidex. Aquí un entendido del tema dijo, Villamorra, no ahora, en 20, 30 años, va a ser el primer barrio de todo Paraguay que se va a poblar de edificios. Cero casas. Coincido, coincido. De hecho, las casas, la mayoría de los clientes, los vecinos que están ahí, generalmente migran, venden sus propiedades para edificios. Tienen que ser el primero, porque si no venden ellos, termina vendiendo el vecino y tienen una torre por lo menos dos años construyéndose ahí. Es una de las zonas más cotizadas. Es una de las zonas más cotizadas. Que están buscando inversores. Los inversores, ¿qué buscan cuando tienen que desarrollar el edificio completo? Y generalmente, primero, que se pueda construir cierta cantidad de metros cuadrados, o sea, que la tierra no incida tanto, porque realmente el gran desafío para construir en esas zonas es conseguir buena tierra. La mayoría de las, en el caso de Carmelitas, por ejemplo, pasa mucho. El cliente pone el precio de acuerdo a sus gustos, ni siquiera necesidades, porque son personas que necesitan vender. Son personas que dicen, bueno, yo quiero porque esto es para mi hermana, pero la realidad es que no necesito vender. Y hay una verdad, el terreno vale de acuerdo a lo que se puede construir, si es para hacer un edificio. El desarrollador, no le importa la casa, no le importa que vivió cierta persona ahí, no le importa los vecinos, el desarrollador, es cuánto puede incidir este terreno dentro del proyecto. Completamente. ¿Cuánta altura puede ser? Porque hay algunos desarrollos, bueno, algunos lugares de Carmelitas en los cuales creo que no se puede hacer más de cuatro, y en otros seis pisos, bueno, losas, que es así. Pero sí, pasa mucho y de repente vienen muchos clientes extranjeros que nos dicen, bueno, pero esta es una oportunidad de negocio, es decir, hablamos al propietario del terreno, podemos entrar con nuestro cuadrado y le vamos a mostrar el negocio que se puede hacer. Y nosotros no estamos muy abiertos todavía a eso, ¿verdad? No todos los propietarios están abiertos. ¿En aceptar unidades? En aceptar unidades o una unidad de negocio en sí. Prefiere de repente vender y vender por mucho más, esperar que la propiedad suba de precio. Que realmente sí pasó eso. O sea, yo puedo decir, el mismo cliente que a mí me pedía hace cuatro años atrás, me decía, mira, yo quiero una zona de Carmelitas, pago 600, 700 dólares al metro cuadrado, ese mismo cliente me dice 900 al metro cuadrado. O sea, me animo a pagar eso. ¿Por qué? Porque realmente no hay y buscan ubicación, ¿verdad? El cliente quiere de su departamento ir caminando al shopping. Y el cliente siempre tiene la razón. Así mismo, sí. El cliente siempre tiene la razón. Hay que adaptarse a él. Y la realidad también es que no todos están mirando, que antes pasaba mucho el cliente. Lo primero que decía era mirar, bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene esto? Este es el precio por metro cuadrado. Y compro con esto. Hoy día es más mirar la experiencia, la ubicación. Son otras cosas que mirar el cliente. No solamente el precio por metro cuadrado. ¿Amenities sí, amenities no? ¿Qué piden? ¿Amenities sí? Dependiendo a través del tipo de edificio, la zona en la que está. Pero algo que es indispensable en todos los edificios, y no sé por qué, pero es la piscina, ¿verdad? Si un edificio no tiene piscina, no. Por más que la gente no use, pero tiene que tener. Porque ese es otro de los temas que siempre veo. La piscina, a no ser que sea un edificio de extranjeros, el extranjero sí usa. Sí, el extranjero sí. Pero nosotros no usamos. Pero nosotros no usamos. Pero nosotros no compramos y no alquilamos. Y no tiene piscina. No sé por qué. Gimnasio. El gimnasio no se usa, pero si no hay gimnasio, no se alquila y no se compra. Totalmente. Esos creo que son los amenities más caros y menos utilizables. Sí. Pero tiene que tener, porque a la hora de vender o de alquilar, es un determinante. ¿Seguirá siendo un determinante eso aquí en unos años? No sabría responderte. Yo creo que sí, tiene que tener. O sea, como cliente paraguayo, siempre vamos a querer eso. Sí, lo mismo van a querer el quincho o una parrilla. Bueno, yo creo que el quincho y la parrilla creo que es el amenity más utilizado. Sí, sí. Pero te cuento que hay nuevos proyectos que no tienen. Que no lo tienen. Sí. Hay nuevos proyectos que no tienen. Hay varios que no tienen tampoco en el balcón. Porque la realidad también es un pequeño dolorcito de cabeza. Yo creo que la parrilla en el balcón es algo, sí, es dolor de cabeza. Sí, pero el cliente quiere. Porque por el humo hay que tener muy buen, casi ninguno tiene esos extractores buenos hacia arriba para sacarlo. Y el problema de los ruidos. Sí. Que es otra cosa. Pero que bueno, vos lo sabés, el cliente si no, no lo compra. ¿Cómo están viendo estos seis meses que vamos a vivir del 2023? Ustedes como comercializadores. Siempre los últimos meses, o sea, la segunda etapa del año, generalmente hay mucho más movimiento. La gente se anima más a invertir, a mudarse. En el resto de con este cambio de gobierno que ahora tenemos. Ahora lo que sí tenemos mucho movimiento también es en Checoí, en Asunción. Eso es algo nuevo con el puente. Y ahí tenemos varios barrios cerrados grandes en diferentes tickets. Entonces hay para todo tipo de público. La gente compra mucho para inversión ahí. No tanto pensando en me voy a mudar dentro de dos años, sino es una inversión acá tres, cuatro años. Y medio que con el puente va a ser muy cercano. Y yo veo mucha gente viviendo ya en Surubí, que es mucho más lejos. Pero no Checoí entonces. Y para mudarse en un corto plazo, no, porque todavía es una zona a desarrollar. Sí, bueno. Es una zona totalmente a desarrollar. Y cuando bajes no lo podés circular. Pero sí también muchos están mirando para desarrollar la zona. O sea, ya me pasó de clientes que quieren construir colegios, estaciones de servicio. Hay gente que ya quiere desarrollar la zona. Entonces es el futuro. Es un futuro. Creo que la pandemia, y decime vos si es así, en tu visión, porque vos la vas a tener más correcta. Creo que la pandemia hizo como un clic en el paraguayo y dijo, ok, yo no puedo vivir en un departamento o mi casa no puede estar al lado de este edificio. Quiero irme a un barrio cerrado. Pasó. Pasó. Sobre todo fue el boom de San Bernardino, Surubí. Pero eso duró un tiempo. O sea, la gente es como que lo mismo con los edificios corporativos. O sea, después se volvió a reactivar de vuelta. Ok, y la gente se olvidó que ahora ya vuelve al departamento. Sí, hay un tema de calidad de vida también. O sea, la gente que tiene su casa en San Bernardino es ir y volver. Lo mismo en Surubí es ir y volver. Entonces, o hacen un solo viaje o pasa mucho que esa gente que tiene su casa tiene también un departamento acá o lo alquila. Y bueno, ahí duerme la siesta y almuerza porque realmente es calidad de vida. El estar cerca de tu trabajo creo que es lo primordial. ¿Cuáles son los barrios cerrados que hoy están teniendo mayor éxito? En Chacoí, La Rivera, Barrio Norte, Bosque Lago, son los barrios que más están teniendo movimiento. Los Sousas también. Creo que Bosque Lago es el que menos desarrollo está teniendo hoy. Sí, es que está iniciando. Está iniciando, ¿verdad? La Rivera es impresionante lo que han subido a la cuota. Sí, sí. Mucho consumidor final ahí. Sí, porque Chacoí es una zona inundable. Sí. No, Asunción. Es una zona... Creo que La Rivera tomó muy en serio y está pensando en el cliente final. Sí. Es que son unidades más grandes también. Siempre dependiendo del ticket y de lo amplio que es el terreno, la gente no compraría tanto por la inversión, mucho más para vivir. Para vivir. Se ve viviendo ahí. En un futuro. En un futuro. En un futuro que por ahí no sea tan lejano. Así mismo. ¿Qué es lo que busca la gente que compra en Chacoí? ¿Qué busca? Sí. Vos decís que estar cerca. Justamente un cliente me había dicho, mira, en el caso, por ejemplo, en el caso de La Rivera, puedo comentar, me dijo, mi oficina está sobre aviadores, el colegio me dijo, está ahí cerca en Trinidad, me va a quedar mucho más cerca que vivir en Subí, me queda mucho más cerca que vivir en Rakiura, en la zona de Rakiura, entonces, como que mira la distancia y dice, bueno, es una distancia buena porque voy a llegar rápido a estos lugares. Ese es el cliente. Ese es el cliente final, el cliente que sí busca para vivir en algún momento y está mirando distancias. Así mismo. Una vez que esté el puente. Para invertir, ¿dónde tenemos que mirar? Y para invertir, si es departamento. Depende del ticket. Sí, si son departamentos, generalmente es Ver, Villamorra y Carmelita, esas son las zonas que tienen más salida, se alquila mucho más rápido, la reventa es mucho más rápida, tiene mayor movimiento siempre, siempre asegurando ubicación. Y si quiero invertir, pero con un ticket menor, ¿qué periferia de Asunción busco? Luque, sobre todo terrenos, es lo que más la gente busca, sí. El terreno, si lo compraste hace tres años atrás ahora, hay mucha diferencia. Bueno, terreno siempre es buena opción comprar. Seguimos invirtiendo en tierra. Sí. ¿Antes que en un departamento o preferís un departamento? Prefiero no contestar. Las dos opciones. Las dos opciones. Sí, las dos opciones. Siempre es bueno diversificar también. Bueno, sí. Siempre es bueno diversificar. Diversificar. En el departamento, la facilidad del departamento de repente es que tienes una financiación propia, puedes hacer uso en el terreno, es siempre descontado, a menos que sea un barrio cerrado. Sí. Que eso justamente fue, eso ayudó al éxito en Bosque, en Bosque Lago, porque las cuotas son bajas. Entonces, se llegó a un segmento de personas que pueden acceder a su terreno dentro de un barrio cerrado con cubotas de 200 dólares. Claro. Por eso también fue el éxito de este barrio en particular. No, es claro, tenés toda la razón. Ese es un ticket que te podés permitir, mientras aunque alquiles, te podés permitir esa inversión. Así es. Y, ¿dónde crees que está el próximo Chacoy? ¿Hacia dónde nos vamos a ir agrandando? Hacia Chacoy. O sea, seguir mirando hacia allá. Yo creo que ahí se vienen más proyectos, sí. ¿Hay todavía ticket para poder entrar como inversor? Como inversor, sí. Y también vienen más proyectos, nuevos proyectos, justamente también extranjeros. El extranjero cuando mira a Chacoy se vuelve loco, porque hay tanto todavía por desarrollar y es tan cerca. Claro. Es tierra de cero. Así es. Es para crecer y hacer todo. Y realmente por algo lo están llamando Nueva Asunción. Sí. Será el futuro. Además de que esperemos que sí sea un futuro ordenado, no como lo que... Sí, un futuro planificado. Totalmente, como lo que puede ser. ¿Cuál es el ticket más accesible? ¿Dónde está mirando el inversor? Y depende mucho. Por ejemplo, en los locales. Pasó mucho eso, justamente con voz que me pasó, de gente de 30 años que dice, bueno, yo quiero hacer una primera inversión. Y ellos pagan un ticket de 20 mil, 30 mil dólares, compran terrenos de 200 millones. Es el público joven, joven trabajador. Después los clientes, los inversionistas generalmente vienen a invertir de 60 mil hasta 150 mil. Y si pueden invertir 500 mil, lo van a comprar un departamento de 500 mil. Terminan comprando varios departamentos, 5 departamentos por 500 mil. Por 500 mil. Ese departamento de arriba del millón de dólares... Es consumidor final. Es final. Sí, es final. Nadie compró para inversión. A menos que sea un extranjero que haya comprado allá, incluso no acá. Bueno, hay extranjeros que han comprado eso porque prefieren sacar la plata urgente de su país antes de seguir perdiéndola. O sea, ese departamento de arriba del millón de dólares, ¿crees que hay todavía un nicho o ya lo que tenemos ya lotó? Yo creo que está bastante bien atendido hoy día, pero siempre hay público. El ritmo de ventas no es muy diferente, muy diferente, sobre todo porque es esperando mucho al cliente extranjero. El cliente local que tiene un millón de dólares puede comprar una casa o ya inclusive conoce ya a la misma empresa que construye, ya son amigos, entonces es un público muy pequeño. Sí, es muy pequeño. Tenemos un producto, por ejemplo, muy bueno que es Casa M, son pocas unidades. Productos así, sí, pero productos muy grandes con varias unidades de un millón de dólares, yo creo que el ritmo de venta va a ser un poco más lento. Claro, en Casa M son 20 departamentos o 22, algo así. Sí, son poquitos. Son poquitos. Son públicos bien reducidos. Es que también ese cliente generalmente busca también un poco más de privacidad, algo un poquito más de boutique. Menos unidades. Compartir menos espacios con más gente. Bueno, es un sector que fue muy atendido, tenemos el Jade Park, tenemos las tres torres, las dos torres de Eminem, un poquito hacia, bueno, yo no lo ubico al Palacio de los Patos en ese sector. Sí, lo que pasa es que mucho apuntaron al cliente extranjero. De hecho, la mayoría de las personas que compraron, los compraron en Argentina. Y me pasaba que clientes me decían, bueno, quiero volver a vender, no conozco mi departamento, está 800 mil. Y no ese, no era el precio del mercado. Entonces, terminaron vendiendo por menos. Sí, o sea, yo en mi óptica no ubico al Palacio de los Patos en ese sector, lo ubico en clase media. Por lo que ofrece y las terminaciones. Creo que dejó un poco de desear, disculpenos a los desarrolladores y constructores, pero para mí sí, el Palacio de los Patos dejó que desear. Creo que fue un desarrollo mucho más fuerte, lo que se mostró que lo que... Con Jade Park. No, Jade Park, que es... Jade Park y Eminem, sí, son palabras mayores, pero creo que, bueno, Gustafsson, Gustafsson el arquitecto también, impresionante, pero creo que es Igonu que construye también para ese público. Creo que hacía Iinos, por eso decía, no sé si hay más espacio. Está muy bien atendido, pero también muchos desarrolladores quieren venir a... A ese público. Sí, a ese público. Generalmente le decimos que no tanto el producto de un millón, el producto que es de 250 mil a 350 mil, ese es un producto que la gente pide más, el consumidor final, sí. ¿Qué busca por ese precio? Y tres dormitorios, tres dormitorios más áreas de servicio, una buena distribución. Yo creo que por eso también el éxito de Tierra Alta. Tierra Alta está más o menos en ese ticket, está bien ubicado y siempre se venden bien sus departamentos. Hay que encontrar el nicho. Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con los desarrollos? ¿Cómo lo ves de acá a 10 años? Uy, a 10 años. ¿A 5? Yo creo que cada vez van a haber más edificios bien personalizados al público en sí. Faltan más departamentos para el consumidor final. También lo que algún día se va a lograr es que la gente pueda pagar su departamento como monto del alquiler. A eso, algún día se va a llegar a eso, ¿verdad? A ese crédito real con una tasa del que sería olvidada el 3%, ojalá que se pueda llegar algún día. Ahí yo creo que va a llegar a muchas más personas, ¿verdad? Porque ese público que alquila hoy día quiere comprar su departamento, pero prefiere comprar de repente en otra zona, otro tipo de producto y seguir alquilando, porque si no se termina endeudando por 20 años con una cuota alta y intereses muy altos. ¿Y los desarrollos, cuáles crees que van a ser? ¿La tecnología va a ser lo que va a venir a dominar? De hecho ya tenemos varios edificios con la domótica incluida y tiene buena aceptación, pero no sé si pondría eso en primer lugar. ¿Qué pondrías? Espacios, primero optimizados, creo que vamos a por ahí. No muchas unidades en específico, no sé si a la gente le gusta tanto vivir en torres en específico, sino prefiere más vivir en unidades en un edificio de 40, 50 unidades, donde la gente genera como una comunidad, la gente se conoce en un edificio. Yo creo que eso se está destilando más. Lo que pasa es que tenemos también desarrollos que en una misma marca están varios barrios, en el caso de Vitalis. En Vitalis ya sabemos la calidad del edificio, independientemente de la zona. De repente es una zona donde es más económica, tiene un poquito menos amenities, pero sabes que tiene buenas terminaciones. Yo creo que es más de eso, es lo que la gente busca. No los edificios venturas, es como que van agregando su marca, pero independientemente de la zona uno sabe la calidad. Bueno, de hecho Vitalis dice, yo más de 50 departamentos no pongo en mi edificio. Hasta ahí llegamos, porque eso es, como vos decís, la gente quiere vivir en una comunidad y conocerse. Se genera una comunidad, sí. Bueno, Amy, gracias por venir. Ya queremos que seas amiga de la casa, que te quedes con nosotros siempre y que nos vengas a contar las buenas novedades que hay, los nuevos desarrollos y hacia dónde vamos. Muchas gracias Florencia. Un gusto, realmente. Nos vamos a un pequeño corte con una cápsula de Corar a la Vuelta más información. No se vayan. Hola, me llamo Ivana, soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora de invertir. Nuestra trayectoria y experiencia nos permite asesorarte con propiedad, para brindarte exactamente eso que estás buscando. Somos una empresa que recientemente se incorporó a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, lo que brinda mayor transparencia y solidez cuando de solvencia económica se trata. Nuestros departamentos cuentan con los costos más competitivos del mercado y están estratégicamente ubicados en las mejores zonas de cada ciudad, ya sea en Asunción, Fernando de la Mora o Ciudad del Este. Te esperamos en nuestras oficinas corporativas para asesorarte y lograr que tus rendimientos superen tus expectativas. Invertí seguro, invertí en Corar. Gracias por ver el video.